Un abrazo por parte de Neymar y podemos decir que en 45 minutos estos dos genios, estos dos monstruos del fútbol a nivel mundial nos han entregado dos nuevos. Tiro Libra para el PSG, suscríbete a William Gameplay, si es gol tienes que suscribir y compartir. Vanaymar, que golazo. Golazo de Neymar, PSG 2, Nantes 0, final de la Supercopa de Francia. Mira al ángulo superior, al ángulo superior. Mira donde la puso, Dios mío. Sípia, sípia.